Tu doble cuántico. ¿Sabías que existe otra versión de ti en otra realidad? Ese doble cuántico te puede ayudar a resolver tus problemas y manifestar tus deseos. El físico francés Jean-Pierre Garnier Malet dice que vivimos en dos tipos de tiempo diferentes, el que consideramos el tiempo real y el cuántico, que es el tiempo de las infinitas posibilidades que existen a la vez. Cuando estamos dormidos profundamente en el sueño paradoxal, se da el intercambio de información entre el cuerpo energético y el corpuscular. Por lo tanto es importante que te acuestes en estado de benevolencia y sintiendo que ya todo se ha producido en tu vida de forma exitosa. Escribe aquí debajo. Inspirar significa llenar de espíritu. Por lo tanto tus ideas inspiradas de éxito provienen de tu energía divina.